¡Muy buenas, amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Final Fantasy IX. Bueno, lo dejamos aquí en el castillo de Alexandria. Esta es la habitación donde, bueno, estuvimos con Eiko y el profesor Toto, que le ayudó a escribir una carta de amor, supuestamente para Jitán, donde la cosa tiene pinta de que se va a desmadrar más pronto que tarde. Así que, bueno, vamos a continuar, gente, vamos a continuar. Creo recordar que este no tenía carta. No, vale, no tenía carta, perfecto. Bien, pues vamos a explorar por aquí y, bueno, pues ahora vamos a cambiar ya al... a tener el control de Jitán, si no recuerdo mal. Así que, bueno, vamos a ver. Si intento subir, no sé si voy a poder. No, Jitán no está por aquí, sino en el pueblo. No me deja. Y por aquí tampoco. Vale, pues estamos obligados a... Sí. Porque por aquí tampoco. Ok, no podemos explorar. De momento, ¿eh? Más adelante sí que podremos, seguramente. A ver, tengo que darle la carta a Jitán cuanto antes. Pero, ¿dónde se habrá metido? ¡Hostia! ¡Uy, coño! Oye, bájame de aquí. Hostia, puta, el Bakú, ¿eh? Vaya hostia que la ha mandado a volar, chaval. La ha mandado a volar, tío. Buenísimo. ¿Estás bien, chavala? Hacía tiempo que no lo veíamos, ¿eh? A Bakú, tío. Estoy medio ahorgada. Pues ha salido tan disparada que no te he visto, par 10. Lo siento, pero de esa altura no te puedo bajar. ¡Jua, jua, jua! Y se ríe el hijo de puta. No te rías, zoquete. ¡Ay! Se me ha caído la carta. Oye, si no puedes bajarme, al menos dale esa carta a un chico que se llama Jitán. ¿Lo harás? ¿Que se la dé a Jitán? ¡Muy fácil! ¡Jua, jua, jua! Claro, igual no sabe... Bueno, seguramente es porque no sabe que... Que Jitán y este se conocen. ¿Y yo qué hago? Pues sí, buena pregunta, sí. Buena pregunta. ¿Y la góndola para cuándo? Coño, Steiner y los del soldado. Ronda de vigilancia terminada sin novedad. ¿Mmm? A ti te conozco. ¡Bakú, el jefe de los ladrones! ¿Quién diantres me llama? ¡Ah, tú! Comandante, si es un ladrón, atrapémosle. No, a este sujeto le debo favores. Sigan patrullando, soldados. ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostia! Evolución un poco... Buena de Steiner, ¿eh? No está mal, no está mal. Sí, señor. No está mal. Vaya, parece que algo has aprendido. ¡Calla! Eres un ladrón y este no es lugar para ladrones. ¡Ajá! Uno de los nuestros ha salvado el reino y tú sigues tratándonos así. Un comportamiento digno de un bravo y justo guerrero al servicio de la patria. Es cierto que Gitana ha protegido el reino y a la princesa. Pero un ladrón es un ladrón. Bueno, sigue teniendo su parte radical, ¿no? No puedo permitir que permanezcas en el castillo. Me abruma tanta amabilidad, par 10. Se nota, ¿no? Que es ironía, ¿eh? Se nota... Se nota por un huevo, tío. Bah, me da igual. No tengo mucho que hacer aquí. A propósito, no he visto a Gitana en el castillo. ¿Sabes por dónde está? No ha entrado en el castillo desde que ocurrió aquello. Hmm. Tú, que eres el jefe, deberías imitarle. Mira que eres machacón. Ya estaba harto de este lugar tan almidonado. Se le acaba de caer la carta, no sé si lo veis. ¡Jua, jua, jua! La góndola, justo a tiempo. Se le ha caído la carta, ¿eh? Al pueblo, Timonel. Ya verás. Ya verás, tío. Me acuerdo un montón de lo de la carta. Se va a liar, que flipas. Y Steiner se va y no la ve. Y ahora viene Beatrix. Ya verás, ya verás. Y ahora viene Beatrix. Curiosamente se ha detenido. Curiosamente se ha detenido donde la carta está muy a la vista, ¿sabes? No sé si os estáis dando cuenta de que curiosamente Beatrix, en lugar de detenerse de arriba... En lugar de detenerse un poco más arriba, no sé, detiene justo aquí, que miras un poco a la izquierda hacia abajo y ves la carta, ¿sabes? Ese bozarrón no podía ser otro que Steiner. ¡Ay! Ahora, cuando la princesa más me necesita, siento un dolor en el corazón. Es algo que nunca había sentido antes. ¿Mm? Y ahí la ha visto, la carta. Se le habrá caído a Steiner. Y lo asume, ¿sabes? Como Steiner estaba aquí, asume que se le ha caído a Steiner, ¿sabes? Y se va a liar, o sea, es que se va a liar un montón aquí. ¿Se le habrá caído a Steiner? Veamos. Y ahora la lee. Cuando la luna cual pendiente adorne la noche, te estaré esperando en el embarcadero. ¿Qué significa esto? ¿Acaso será... ¿Una carta de amor de Steiner para mí? Steiner. Perdonad si me notáis la voz un poco rara. Es porque me he levantado hace nada y estoy grabando. Y por las noches no suelo beber agua, entonces se me seca un montón la garganta. Tengo la voz un poco ronca. Entonces, que si me notáis un poco raro por la voz y tal, es por eso, ¿eh? O sea, no es por otra cosa. Y ahora suena esta música, está allí tan ahí... Depresivo. Daga. Tan cómodo será el trono ese. No puedo aceptarlo. No, no y no. Sin Daga no me dan ganas de hacer nada. Su sonrisa. Su voz. Para mí la voz de Daga es como música. Una música que me hace volar alto. Muy alto. Está como borracho, ¿no? Está como borracho, Gitán. Pero ahora... Vos podés volar. Se nota que es Ruby, ¿no? Vos podés volar, Gitán. Claro que sí, colega. Ya no soporto verte pegado a esa mesa como una mosca muerta. Yo tampoco. Callaos. Vosotros no comprendéis. ¡Uy! Como siempre Baku ahí. Como siempre Baku ahí entrando... Dando hostias a todo, tío. Hasta Gitán, ¿sabes? Gitán se ha tenido... Ha tenido que retroceder y todo. Es que es buenísimo el tío. Es que... Baku es un personajazo, tío. Es que es bestial. ¿Cuánto tiempo, Gitán? ¿A qué viene esa cara de ternero degollado? Jefe, quiero volver a la banda. ¡Oh! Vamos a robar tesoros como antes, muchachos. ¿Tesoros, dices? No hay tantos tesoros en el mundo, chaval. Por eso... Si has decidido robar un tesoro, no debes detenerte hasta lograrlo. Es la primera regla de Tantalus, y lo sabes. Quien no pueda cumplirla, no merece estar en la banda. ¿Entiendes, muchacho? Alguien incapaz de atrapar a una simple abecilla no puede ser miembro de Tantalus. Se refiere a... A Garnet, ¿eh? Jefe. Oye, Gitán, ¿no quieres que vayamos a ver a Daga? Llega Bibi, ahora. ¡Jua, jua, jua! Este crío tiene mucho que enseñarte. Curioso, ¿eh? Vamos, Gitán. ¿Irás conmigo, sí? Vale. Vamos a desearle buena suerte a la nueva reina. ¡Sí, sí! Ok, pues ahora manejamos a Gitán. Podemos ver el equipo nuevo que compramos en el vídeo anterior, en la orfebrería. Y, bueno, como veis aquí, tenemos aliento de ángel, que le sube más el ataque. Ya supera los 40. Y le enseña la habilidad de truco de caco. Bien, encierra el alma de un ángel. Efecto adicional, confusión. No está mal. No está mal. Acordaros que los sables estos de ladrón, estos sables largos, para activar el estado alterado que causan, hay que usar activar arma. No sirve efecto extra. Esto ya lo comenté. Bien, defensa más menos, sí que lo puede aprender. Que esto creo que era defensa en valor aleatorio. Es decir, nos podía subir la defensa o nos podía bajar. O nos podía meter defensa cero, incluso. Era super aleatorio, era super raro esto. Y deberíamos aprenderla. Esto sigue con habilidad hacia arriba. Y habilidades nuevas tenemos autolevita. Son las botas con plumas que hicimos, las botas de plumas que hicimos en el vídeo anterior también. Aunque autolevita va a ser importante, pero de momento no es importante del todo. Así que de momento con Jitán no se la voy a enseñar. Se la enseñaré a... Pues no sé si a Bibi. Esto es un influjo lunar. Mira, se la voy a enseñar a Bibi, sí. Mejor. Y de momento armas nuevas para Bibi no hay. No sé si había que esperar al siguiente pueblo o había que esperar a poder hacer cosillas con el Chocobo. Vamos a ver estas habilidades. Tenemos aquí truco de Kako. Que causa daño físico a un enemigo o aliado. La descripción tampoco nos da detalles porque realmente sí que es verdad que hace esto, ¿vale? Sí que es verdad que hace esto. Causa daño físico. Pero el daño físico es en función de las veces que se ha robado con éxito, creo que era. No sé si era con el número de veces robadas con éxito. Es una fórmula súper rara. O con el número de cofres abiertos. No sé cuál de las dos era. Creo que era en función de las veces que se ha robado con éxito. A más veces robadas con éxito, más daño hace esto. También cuenta las veces que se roba con Zina, con Marcus y con Blank. ¿Vale? Con el resto de la banda Tantalus. Cuenta eso también. Así que, bueno. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ir hablando con los NPCs. A ver si dicen lo mismo. Que parece ser que este sí. A ver si esta dice lo mismo. En fin. Cada uno hace lo que quiere con su vida. Pues sí. No te falta razón, mi pana. Bien, pues nada. Vamos a hacer ahora el tema de las secuencias en tiempo actual. Solamente hay una, que es esta. Que sale únicamente con Gitán, cuando le manejamos a él. Así que, bueno. Vamos a ver la que es Me he olvidado par 10. Y esta es la penúltima secuencia en tiempo actual de Alexandria. Luego hay otra, pero es automática. Que no se puede perder. Así que, bueno. Esta es la última de la que tenemos que estar pendientes, básicamente. Así que, bueno. Vamos a verla. Que es Me he olvidado par 10. Que, bueno. Esto tiene que ver con Baku, ya por la forma de hablar. ¿Veis? Ahí está. Diantre. Me he olvidado de darle la carta a Gitán. ¡Jua, jua, jua! La he perdido par 10. Se le cayó cuando estornudó. Ya veréis la que se va a liar con la carta, ¿vale? Porque es parte de historia esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a... Vamos a ver si... No, los NPCs dicen lo mismo. Todos. Lo que vamos a hacer es ir a la... A la tienda de equipo. Sí. ¿Veis? Eh... Los... Los NPCs dicen todo lo mismo. Vale. Pues... Vamos a ir a la tienda de equipo para hacer el minijuego este de los trileros. Que son estos de aquí. Esto es para un logro. ¿Vale? No tenéis por qué hacerlo obligatoriamente. Pero es para un logro. Si queréis sacarlo. Así que, bueno. Eh... Lo podéis hacer ahora o lo podéis hacer un poco después. Pero ya que estamos vamos a hacerlo ahora para quitárnoslo de encima. Así que, bueno. Este es Genaro. Gitán, colega. ¿Quieres jugar nuestro juego? ¿Que sí? Pues... Básicamente... Eh... Hay que pagar para jugar. Pero si conseguimos adivinar... Eh... El que... El que tenemos que buscar. Porque básicamente lo que van a hacer estos tres... Eh... Será mezclarse entre sí. ¿Vale? Se irán moviendo y se irán mezclando entre sí. Y tenemos que buscar el adecuado. Por ejemplo, Genaro. Nos dirán que tenemos que buscar a Genaro. Y se irán mezclando entre sí. Y tenemos que adivinar cuál de los tres es Genaro. Entonces... Si conseguimos ganar, recuperamos dinero. Obviamente. ¿Vale? Porque digamos que cada ronda es más difícil. Pero tenemos que pagar más. Y si la ganamos, esa ronda nos darán a nosotros más giles. ¿Vale? Es decir, ganaremos más dinero. Pero... Entonces... Eh... Aquí hay que hacer un poco trampas. Porque a velocidad normal yo creo que es muy jodido hacer esto. Donde básicamente hay que... Habría que bajar la velocidad del emulador. O... Eh... Si jugáis en PC, pues bajar la velocidad. Que supongo que se puede. Ya sea con el propio juego o con programas externos. Esto ya no lo sé. En el caso de PC. Pero bueno. Bueno... Son 50 giles. Que sí. Pues pagamos. ¿Veis? Se ponen uno al lado del otro. Y ahí está. ¿Ves? Debes ubicarme a mí. Genaro. Que sí. Y ahora se van moviendo. Los primeros niveles son fáciles. ¿Veis? O sea, se van moviendo entre sí. Y cada vez es más rápido. Y dice... A ver. ¿Cuál es Genaro? Es el del centro. Que sí. ¿Ves? Hemos pagado 50 giles. Y ahora son... Eh... Hemos pagado 50 giles. Y nos han dado 100. Ahora básicamente. Dice. Si quieres seguir. Son 150 giles. Que sí. ¿Sigues? Pues se paga. Y si ganamos. Creo que nos pagan 300. Es decir. Siempre ganamos el doble. Entonces. Eh... Esto hay que hacerlo seguido. Creo que son 9 o 10 rondas. Entonces. Eh... Hay que hacerlo seguido. Es decir. No podéis fallar entre medias. Porque si falláis. Tenéis que volver a empezar desde el principio. Entonces. Vamos a apagar. Hasta que yo falle. Y otra vez. Tenemos que ubicar a Genaro. Pero se complica. Se complica muy rápido esto. Vale. Es otra vez el del centro. Que sí. Ah no. Son 200. Pensaba que eran... 300. Vale. Obviamente. Si ahora por ejemplo. Pagáis 300 guiles. Y perdéis. Perdéis 300 guiles. Esto es importante. O sea. Que no es coña. ¿Sabes? Y ahora debemos ubicar a otro. Que es Genaro. El de la... El de la derecha. Vale. Bueno. Pues eso. Que si... Que si fallo. Haré un corte. Y sacaré todos por mi cuenta. No sé si es que cada vez. Empezaba a acelerarse más rápido. O simplemente. La animación esta. Duraba más tiempo. Es el de la derecha. Que si. Y eso que estoy. Y eso que estoy. Prácticamente recién despierto. ¿Sabes? Y lo estoy viendo más o menos bien. Vale. Si sigues. Si quieres seguir. Son 600 guiles. Que si. ¿Sigues? Pues creo que voy a cortar ya. Porque 600 guiles. Me da... Me da cosa a perder. Así que. Bueno. Gente. Voy a hacer un poquito trampas. Voy a... Voy a cortar. Y cuando los tenga todos. Pues básicamente. Lo veremos. Vale. Así que bueno. Corto aquí. Y nada gente. Nos vemos ahora. Cuando lo tenga todo. Ok. Gente. Pues ya lo tenemos. Vale. Este es el nivel final. He cortado. Y he tenido que bajar la velocidad del emulador. En los últimos tres niveles. Porque era jodido. O sea. Es que va muy, muy, muy rápido. Así que. Bueno. Aquí ya está. Ahora nos pregunta. ¿Cuál es Genaro? Que es el del centro. En este caso. Dice. Que sí. Y ya está. Hemos ganado. 25.600 guilazos. Por hacer todo esto. Lo cual es una puta animalada. Realmente. Así que. Bueno. Creo que ya está. A ver. Nos damos por vencidos. Que sí. ¿Ves? Por hacer esto. Básicamente conseguiréis un logro. Barra trofeo. Así que. Bueno. Es simplemente para esto. Para nada más. Así que. Bueno. Ah mira. De hecho. Podemos ganar infinitos guiles. ¿Eh? Parece ser. Hostia. Pues esta es una manera muy buena. Para. Para ganar dinero. ¿Eh? Porque yo que sé. Si estáis jugando en emulador. Básicamente. Eh. Dejáis la velocidad de reducida. Todo el rato. Y os ponéis aquí. A ganar dinero. Mola. Mola. Muy bien. Pues. Pensaba que no se podía repetir. Así que. Bueno. Mira. A ver. El armero. Hace horas que esos tres están ahí. Y me espantan la clientela. Jeje. Ay. Son muy especiales. Ya lo sabes. Eh. A ver. Teníamos por aquí. Armas nuevas. Y todo el rollo. Que ya compramos. Y tal. Así que. Bueno. Ya tenemos una cosa más hecha. Ahora vamos a. Vamos a continuar. Vamos a ir al puerto. Que es por donde hay que continuar. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Mira quién está ahí, tíos. Mira quién está ahí. La señora Freya. Hostia puta, tío. Bueno, imaginábamos que estaría aquí porque se quedó aquí con Beatrix y Steiner a luchar y la banda Tantalus les rescató. Así que era de intuir que Freya pues estaría aquí, ¿no? Pero bueno, que hace tiempo que no la veíamos y por eso pues sorprende, ¿no? Ese patán de Gitán, ya que está en Alexandria, podría pasar a saludar. Bueno. Hostia, la música de Amarant. Y se miran el uno al otro. ¿Por qué me miráis así? ¿Estáis buscando problemas? ¿Me hablas a mí, peluda? Joder. ¿Queréis pelea? Si me buscas, me encontrarás. Pero si me pides perdón, pasaré por alto la ofensa. Ni lo soñéis. Bueno, pues nada. Aquí se va... Van a llover hostias. Luchar aquí es un delito grave. Deteneos. Caray, la cosa hasta que arde, ¿eh? Gitán. Me alegra veros, pero ahora estoy ocupada. ¿Conoces a esta tía? Dile que está frente a Amarante el Rojo. Bueno, no te pongas así. La has pillado en un mal día. Oye, tía. Estos dos son mis amigos. ¿Podrías hacer la vista gorda por mí? Está bien. La princesa ha ordenado un tratamiento especial para los señores Gitán, Freya y Bibi. Oh, pobrecilla, tío. Daga. Gracias. Y tú, Freya, relájate y deja ya de fruncir el ceño. Con quien realmente... Con quien estoy realmente enfadada... Con Gitán. Es con vos, Gitán. Daga, una moza de vuestra misma edad. Está por subir al trono. ¿Y vos qué hacéis? ¿Habéis averiguado algo acerca de ese tal Kuja? ¡Hablad por Belzebú! He investigado un poco. No basta, demonios. Fue Kuja quien planeó despojar a Daga de su poder de invocación. Y fue Kuja quien, usando ese poder, liquidó a su propia aliada, Bran. ¿No os dais cuenta de que Daga está en peligro? ¿No os dais cuenta de que Daga se alegrará de verte? Vamos a verla, ¿sí? Vale. Pero nos iremos pronto. Gitán. No pienses en huir de mí. Te seguiré hasta el fin del mundo. Joder. Haz lo que se te antoje. Joder. Qué dramas, ¿no? Vale, ahora los tenemos en el grupo. Joder, cómo se nota que Freya está bastante por debajo, ¿eh? La pobre. Del tiempo que hace que no se usa. Bien, vamos a equiparle cosillas nuevas. Tenemos la lanza de hielo por aquí. Tenemos... Esta mujer tiene que aprender habilidades, pero a saco, básicamente. Aunque lo que son guantes y cascos, no mucho, ¿eh? Obviamente aquí sí, la malla chapada. Perfecto. Tiene que aprender antiparo. Y accesorios... Pues no sé qué ponerle, la verdad. Bit más 20. Esto puede estar bien. Sí, vamos a ponerle esto. Venga. Y Amarant. Tiene que aprender lanzamonedas. Vamos a ponerle la... La casaca que hemos conseguido. Y así, mira, matademonios. Vamos a ver si lo puede aprender de otro... Claro, matademonios son 3 pHs, nada más. Así que creo que me voy a esperar a aprender matademonios. Y luego le pondré... La casaca. Para que aprenda habilidad hacia arriba que... Que le va a hacer falta. Así que... Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a hablar con las soldados. Puedes ir al castillo en esa góndola. Y esta tira lo mismo, supongo. Sí, vale. Acordaros que aquí... Justamente por donde estoy caminando yo... Había un objeto... En esta parte y otro en esta. Que los cogimos con Bibi. Así que, bueno... Nos pregunta que vamos al castillo. Vamos a decirle que sí. Aquí en el castillo hay más cositas. Hay más objetos. Así que, como siempre... Vamos a dedicarnos a explorar primero. Y luego ya... Iremos al camino de la historia. Muy bien. Bien, pues vamos a empezar por aquí. A ver... Que tenemos un Ether. Muy bien. Esto, como siempre, son puntos de busca tesoros. Aunque el objeto sea una mierda. Cogerlo. Porque, como digo... Son puntos de busca tesoros. Y esto siempre viene muy bien. Bien. Bien, para continuar simplemente tenemos que avanzar... Recto, pero... Vamos a dejarlo de momento. Tenemos aquí un lápiz lazuli. Esto creo que es nuevo. Es otra gema de estas que se puede poner como... Como accesorio. Y es nuevo. En efecto, que nos da habilidad hacia arriba. Wow. Y pulso firme. Hostia puta, tío. Hostia puta en el sentido de que... Claro, quitarle autoprisa y autopoción. Nada, tío. Lo dejo... Lo dejo así de momento, ¿eh? Lo dejo así de momento. Que son tres pH. O sea, tampoco es para tanto. Esto está cerrado. No se puede hacer nada. Aquí había un estelazio, creo. No sé si aquí o por dentro. Creo que era por dentro. Que comenté que había una puerta que era esta. Que no se podía abrir al principio. Pero ahora veréis que sí se va a poder. Tenemos aquí otra, la de Fénix. Muy bien. Esto, como siempre, fortalece la invocación al tener más aras de Fénix. ¿Veis? Ahora la puerta se puede abrir. Y el estelazio creo que era este. A ver. Sí, perfecto. Leo. Muy bien. Pues tenemos bastantes ya, ¿eh? Para entregar, entre, ¿no? Tenemos... Uno, dos, tres. Tenemos tres. Habíamos entregado cinco ya. Y cinco más tres, ocho. Tendríamos ocho en total, ¿eh? Está muy, muy bien. A ver. Un momento. Haz del atletismo. Hago lo que quiere mi madre. ¿Te parezco un cobarde? Llámame así si tú no lo eres. Joder. Pobrecillo. Vaya esclavización, ¿no? Bien, por aquí no hay nada más ya. Vamos a hablar con esta mujer. La estatua de la diosa del mar te llevará al puerto. Al puerto. Ah, vale. Vale, vale. Ya sé a dónde dice. Donde estaban Amaranti y Freya peleándose, básicamente. Bien, pues nada. Ya hemos visto todo. Vamos a avanzar. ¡Hostia! ¡Suéltame, bruto! ¿Qué dices? ¡Ay! Al final Steiner ha sido quien la ha bajado. ¿Acaso no sabes tratar a una dama? Si sigues alborotando, irás a las mazmorras. ¡Aaah! ¿Qué pasa, Eiko? ¡Ah, Jitán! ¡Oye, oye! Este tío ha dicho que soy una bulliciosa, una alborotadora y una escandalosa. Tiene toda la razón. ¡Bum! ¿Cómo? Repítelo, zoquete. No me gustan los críos. Calmaos, pequeña. ¿Cómo os llamáis? Yo, Eiko. Eiko Karol, de Madain Sari. ¿Madain Sari? Nunca había oído ese nombre. ¿No conoces Madain Sari? Verás, es un pueblo que... ¡Eh, vosotros! Basta de alborotar. El castillo no es lugar para vosotros. Señor Steiner. Vaya, Don Vivi. Cuánto tiempo sin vernos. Hemos venido a ver a Daga. ¿A la princesa? Hmm. Está bien. Si lo pide Don Vivi, algo se hará. Vaya, hombre. Gitán no ha dicho nada, ¿eh? Gitán es que no ha dicho absolutamente nada. Llamarán ni le interesa, ¿sabes? Vosotros esperad ahí. ¿Entendido? Adelante, princesa. Y es la... Esta es la... El tema de Garnet. Que todavía no es reina, ¿eh? Todavía es princesa, pero bueno. Bueno, se le ha cambiado el nombre. Ahora ya pone Garnet. Amigos, gracias por venir. ¿Qué guapa estás, Daga? Oh. Eh... Estás... Muy bonita. Realmente espléndida. Gitán. ¿No pensáis decirle nada? No. ¿Para qué? Hostia puta, está... Está derrumbado, ¿eh? ¿Ya está bien, princesa? Gitán. Esto... Esto está pensando dentro de sí misma. No lo está diciendo. Sí. Vamos. Espera, espera. Daga. ¿No podremos verte nunca más? Claro que sí. Pero me temo que ya no podré recorrer el mundo como hasta ahora. Nunca olvidaré las aventuras que he vivido con vosotros. Daga. Uf, quería que siguiéramos siendo rivales. ¿Rivales? ¿Qué cosas dices, Eiko? Ahora que me acuerdo, quiero darte algo. Oh. Vale, esto es importante. Esto es importante, ¿eh? Me acuerdo, porque esto es importante. Tengamos dos gemas cada una. Así nos mantendremos unidas como invocadoras. Dos gemas para mí. Y dos para mí. Adiós, Eiko. Bien, creo que los objetos estos que... Que Eiko obtiene ahora aparecen en la lista de objetos clave. Yitán, ¿por qué no le has dicho nada a Daga? No he encontrado las palabras. ¿Qué queréis decir? No he encontrado palabras que fueran realmente mías. Pensaba decirle muchas cosas cuando la viera. Pero todo era mentira. No eran mis palabras. Ánimo, Daga. Estamos contigo. Cuando tengas problemas, ven a hablar conmigo. Todo mentira. No es eso lo que quiero decirle. No es eso lo que quiero decirle. Está derrumbado él, tío. Hostia puta. Curioso, ¿eh? Ver a Yitán así es que es rarísimo. ¡Buah! Hostia puta. Este es el momento. Este es el momento. Ya veréis ya. La que se va a liar aquí. La que se va a liar. Parece que Yitán solo piensa en Daga. Ojalá no hubiera escrito aquella carta. Pobre Yitán. Se le ve tan triste. ¿No habrá algo que pueda hacer por él? ¡Ah! Ese tonto de Yitán. Tonto, tonto, tonto. ¡Vaca! En japonés. ¡Zoquete! Ni se entera de lo que siento por él. Joder, Eiko, eres una puta niña. ¿Qué coño? Yitán aunque lo sepa, porque Yitán dudo que es tonto. Yitán no es tonto. Y seguramente lo sabe. Pero es que eres una niña. Eres ilegal. Joder, Eiko. O sea, es que me cago en la puta. Que me perdone. Pero esta noche no le veré. Tengo que irme de aquí antes de que llegue ese zoquete. Ya verás. Ya verás. Ya verás. ¡Ah! Viene alguien. ¿Será Yitán? A esconderse. Ya verás. La música. Es que la música perfecta para esta escena. Pero perfecta, ¿eh? Mira lo que tiene Blanke en la mano. Fijaros lo que tiene Blanke en la mano. Compadre, aquí no hay nada. ¿Habremos llegado demasiado temprano? Puede ser. Puede ser. Pero ¿quién diablos te ha escrito esta carta de amor? No sé. Pero por la letra se nota que es un bombón. ¿Eso crees? ¿Eso crees? Siempre dices que las mujeres están locas por ti, pero nunca te he visto con ninguna. Y esa carta te ha caído en la cabeza cuando has venido a hozmear en el castillo, ¿no? Ya te lo he dicho. Seguramente a la muchacha le daba vergüenza dármela. Es que me cago en la puta la música, tío. Es que va perfecta. Y te equivocas acerca de mi suerte con las mujeres. Ocurre que... Vale, ocurre de que los hombres no sé qué. Shh, compadre, ¿viene alguien? Espera, que no he terminado. Escondámonos. ¿Qué tío? ¿Y se le cae la carta? Y ahora viene Steiner. Y ahora viene Steiner. Me cago en la puta, tío. De ahora en adelante, habrá que redoblar la vigilancia. Vigilaré sin descanso día y noche. Llueva, truene o haya sol. Sin novedad por la derecha. Sin novedad por la izquierda. Y ahora ve la carta. ¿Eh? Han tirado basura. No. Es una carta. A ver. Y ahora se vuelve a leer la carta. Cuando la luna cual pendiente, adorne la noche, te estaré esperando en el embarcadero. Ca-ca-ca-caray. Es una carta de amor. ¿Quién la habrá escrito? ¿Y para quién? No figura remitente ni destinatario. ¿La habrá dejado alguien aquí para que yo la recogiese? ¿Sí? La que se está liando todo por culpa de Eiko, ¿eh? Bueno. ¿Quién puede ser? Y ahora llega Beatrix. Y ahora llega Beatrix. Y ahora llega Beatrix. Por culpa de Eiko, no. Más bien es por culpa de Bakú, ¿eh? Bakú es el que ha liado todo, tío. Steiner. ¡Dios! Beatrix. ¿Has sido tú? ¡Qué emoción! Esto es lo que se llama amor adulto. Compadre. Shh. Cállate y mira. Es que me cago en la puta. Steiner. Beatrix. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Se van acercando? Es como en el teatro. ¿No puedes quedarte callado? Ya verás. Ya verás. Ya verás. ¡Achís! 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 ¡Otra vez! ¿El jefe? ¡Uf! Lo ha arruinado todo. ¡Puto Bakú, tío! Es que me cago en la puta. Y ahora, claro, se van todos y dicen... ¡Me cago en la puta! ¡Qué puto cabrón que es! ¡Ay, Dios! Es que esta parte es buenísima. Es que es buenísima, tío. Esta parte. Es que es una risa. ¡Ay! ¿A dónde se habrá ido el pillo... ¡Joder! ¿A dónde habrá ido... ¡Joder! ¿A dónde se habrá ido el pillo de Gitán? ¿Quién sabe? Iré a buscarle. ¡Hostia! ¡Ay! Oye, ten más cuidado. ¡Joder! Sí, Eiko parece poca cosa al lado de Bibi. Va y lo tira. No me hagas enfadar, que tengo un mal día. Con permiso. Ah, mira, el profesor Toto. ¿No se encuentra aquí una... ¿No se encuentra aquí una niña de nombre Eiko? ¿No se encuentra aquí una niña de nombre Eiko? El señor de aspecto serio, ¿no? ¿Ves? Mira, el señor de pinta seria. ¡Oh, oh, oh! Me alegra verla. Vivaz, como siempre. Claro, yo siempre estoy contenta. La verdad es que cuando pienso en Gitán me dan ganas de llorar. ¿Cómo dices, señorita? Nada, nada. Oye, ¿has venido a verme? Sí, sí. Ya me olvidaba. ¿Cómo me dijo que se llama su pueblo? Madain Sari. Eso es, Madain Sari. Quisiera hacerle algunas preguntas al respecto. Vale, tú me ayudaste a escribir la carta, ahora te ayudo yo. Pero este no es un buen lugar. Vamos a tu casa. ¿A mi casa, señorita? Está un poco lejos, en un lugar llamado Treno. ¿Treno? Suena misterioso. Sí, y un poco de chusma. Hay ahí. Me encanta conocer nuevos lugares. No importa que esté lejos. Iré con vosotros. Anda, mira, Gitán. En Treno hay una competición de cartas. Joder, es verdad. Es verdad, Gitán. No me lo recuerdes, tío. Qué asco. Quiero probar suerte. ¿Una competición de cartas? ¡Qué divertido! Yo también quiero ir. ¿Y yo? ¿Treno? ¿Por qué no? Jojo, parece que será un viaje animado. Son todos bienvenidos. Iremos juntos a Treno. Vale, guay. Y, pues, siguiente parada Treno, donde podremos hacer el método de dinero, otra vez, porque ahí pueden fabricarse las capas de algodón, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? No lo vamos a hacer. Ya comentaré por qué. Porque es importante esto, pero no vamos a hacer el método de dinero. Dejaros las manillas y los sombreros que tengáis, dejaroslos, no los gastéis para hacer las capas. Podéis hacer las capas, pero no las vendáis. Esto, esto es importante, eso sí. Aquí aún queda niebla, es verdad. Se ve un poco por debajo. Parece el árbol IFA antes de despejarse la niebla. Pero creo que la niebla es más tenue que antes. Vosotros habéis detenido el flujo de la niebla. Pero como la enviaban por las raíces, aquí aún queda bastante. ¿Este es el gargán? Es verdad, Freya no lo ha visto. ¿Nos ponemos en marcha? Muy bien. Y ahora secuencia en tiempo actual, que es bufones sin luna. Que esta era la última secuencia en tiempo actual de Alexandria. Pero como ya he dicho antes, y como estáis viendo ahora, salta automáticamente, con lo cual no es perdible. Así que, bueno. Bueno, la música ya deja entrever quiénes son, ¿no? Pues en efecto, ahí están. Hacía tiempo que no los veíamos, y aquí están. No hay nadie, pífate. Se les echaba de menos en... En cierto aspecto, ¿no? ¿Seguro, páfate? Seguro, pífate. Parece que es cierto, páfate. Claro que sí, pífate. ¿Y ahora qué, páfate? Le pediremos a Garnet que nos deje volver al castillo, pífate. ¿Nos dejará, páfate? Eso ya lo veremos... ¡Exclamación! ¡A esconderse, pífate! ¿Vale? Por aquí no hay nadie, están patrullando. Parece que no. Esto es todo lo que podemos hacer por Gitán. Vigilar y velar por la paz de Alexandria. Sí, así le quitamos preocupaciones a Gitán. Hmm, la noche está demasiado tranquila. ¡Hagamos otra ronda! ¡Sí, compadre! ¡Uf, casi nos pillan, pífate! ¿Y ahora qué, páfate? ¿Qué pregunta, pífate? ¿No ves que esas fieras están en Alexandria? ¡A huir, pífate! Y se van otra vez. Perfecto, estamos en treno. Muy bien. Aquí, como siempre, vamos a sacarnos un poco de encima... las secuencias en tiempo actual. Pero os vais a quedar flipando cuando os diga la cantidad de secuencias en tiempo actual que hay aquí, porque hay muchas, muchas, muchas ahí. Digamos que las secuencias en tiempo actual en treno, aquí empieza a liarse ya mucho el tema de secuencias en tiempo actual. Se empieza a liar bastante. Pero os quiero comentar de que las secuencias en tiempo actual se dividen en dos rondas. Ahora comentaré esto, porque las únicas que vamos a ver ahora son las de la primera ronda. Y luego, las de la segunda ronda las veremos en el siguiente vídeo. Así que, bueno, ahora lo comentaré todo esto. ¿Puedo ir a dar un paseo? Te hablaré de Madai Insari más tarde. Por supuesto, no hay ningún apuro. ¿A qué esperas? ¿Vamos? ¿Eh? ¿Yo? Tienes que acompañarme. Es la primera vez que vengo a esta ciudad. Creo que yo también iré. Necesito despejarme. ¿Ok? Amarant, ¿tú qué vas a hacer? Puntos suspensivos. ¡Qué tío más raro! ¡Ay, Dios! A propósito, hoy se cierra la inscripción para la competición de cartas. ¿Ah, sí? Entonces tengo que apresurarme. Yo también conozco el juego. Si puedo ayudar en algo... No soy tan malo como para que me tengan que ayudar. Buena suerte, entonces. Perfecto. Vale. Bueno, pues vemos aquí las secuencias en tiempo actual. Vamos a ver. Voy a... Vamos a intentar comentar esto. Bien, comentaros que aquí hay nada más y nada menos que nueve secuencias en tiempo actual. Sí, hay nueve secuencias en tiempo actual. Y para una de ellas tenemos que tomar una decisión. Bueno, para dos de ellas. Mentira. Tenemos que tomar una decisión. Una de ellas no es perdible, lo que es secuencias en tiempo actual. Pero otra sí. Esto es importante. Ya lo comentaré porque, sobre todo, la que es perdible es en la siguiente ronda, en la segunda ronda de secuencias en tiempo actual. Así que, bueno, de momento vamos a hacer las de la primera ronda y luego saldremos de treno porque iremos a la aldea Dali. Donde básicamente conseguiremos por fin la llave del alcalde, podremos conseguir el último café que se consigue también en la aldea Dali. Son tres cafés, tenemos dos. Y podremos dárselos al viejecito Maurice para que nos dé el trofeo barra logro correspondiente y el objeto que conseguimos. No, por eso que es un objeto clave, básicamente. Así que, bueno, vamos a ir haciendo las secuencias en tiempo actual. No os preocupéis que esto es bastante sencillo, si me hacéis caso, obviamente. Así que vamos a empezar por la lección de Eiko. A ver, voy a beber agua un momento. Vale, ya está. A ver, dime, ¿por qué no me he quedado con Jitán? Sí. Aquellos dos son tan zonzos que tienen que estar solos para darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Aquí tenemos otro zonzo. Verás, Jitán está loco por Daga. Pero se hace el duro y entonces se pelean, ¿entiendes? No, no mucho. Jitán se hace el duro hasta cuando está conmigo. Es un caso grave. ¡Mira, mira! El estadio de las cartas. ¡Ah! Eh... Espera. Se ha ido. Y ahora viene un NPC. Transeúnte. Oye, creo que te conozco. ¿Eh? Wow, hostia. Ok, perfecto. Pues ahora volvemos con Jitán. Estamos solo con él. Ok, perfecto. Pues... Vamos a ir saliendo para... Para que vayan saltando más secuencias en tiempo actual. Ahí está la siguiente, que es Historia Reciente. Vamos a verla. Aquí tenemos que tomar una decisión. Y lo explicaré un poco por encima. Marco el empleado. Hostia. No esperaba volver a verte. Gracias por aquello. Ah, o sea, se conocen. Guay, perfecto. Mola. No fue nada. Por suerte, mi jefe es un buen tipo. Otro te hubiera dicho que no. Me sorprendió que un... Me sorprendió que un crío como tú quisiera viajar en el barco teatro. Jeje. ¿Qué tal la obra? ¿Era buena? Sí. Y el jaleo que se armó después, ¿saliste ileso? Sí, por suerte. Me alegro. Bueno, tengo que volver al trabajo. A propósito, tu casa está cerca de treno, ¿verdad? Sí, pero... Deberías visitarla. Bueno, hasta luego. Ahora viene el tema de la decisión. Mi abuelo ya no está ahí. Que es la caverna de Kwan. Que Kwan era el abuelo. Voy a visitar mi casa. Y bueno, aquí da un poco igual. ¿Vale? Tanto si elegimos esta como si elegimos esta. Básicamente esto es para que la secuencia en tiempo actual siguiente sea diferente. ¿Vale? La diferencia es, si le decimos no vale la pena, la secuencia en tiempo actual se ve aquí en treno. Si le decimos que sí, hay que esperar bastante y además hay que ver la secuencia en tiempo actual antes de avanzar a cierto punto del juego. Porque si no, se pierde. Mientras que aquí, repito, si le damos no vale la pena, Vivi se quedará en treno. Y la secuencia en tiempo actual se ve nada más salir de la zona, ¿vale? De donde estamos con Jitán. Así que, bueno. Las dos se pueden. Únicamente lo que cambia es el contenido. Lo que es el contenido de la secuencia en tiempo actual cambia. Ya está. Nada más. Es lo único. Digamos que las dos secuencias en tiempo actual, porque realmente las secuencias al ser diferentes son dos, pero las dos cuentan como una sola. Es decir, da igual lo que elijáis aquí, que el trofeo barra logro de las secuencias en tiempo actual no se pierde. Esto no importa. Yo le voy a dar a esta, no vale la pena, porque básicamente es más sencillo, no es por otra cosa. Voy a pasear un poco más por treno. Y ya está. Ahora con Jitán simplemente vamos retrocediendo. Y aquí está la siguiente secuencia en tiempo actual, que esta es la hazaña de Popota. Esta es la que tiene que ver con la decisión que hemos tomado con Vivi. Básicamente, si elegís la otra, el nombre de la secuencia en tiempo actual será diferente, pero creo que aquí no sale directamente la secuencia en tiempo actual. Salía más adelante. Con lo cual es un poco, es un poco, digamos, raro, ¿no? Es un poco raro, así que bueno. Vamos a ver la otra a orillas del agua. Porque la de la hazaña de Popota se puede ver, básicamente, desde otro punto. No sé si la he liado. ¿Ahora qué pienso? No sé si la he liado. Espérate un momento. No, creo que no. Creo que es así, ¿eh? Creo que es así. El paisaje de siempre. Hostia, esta amarante está donde... Donde se entregan los estelazios. Hostia, mola. Bah, no he logrado engañarla. Esa vieja ave tiene buenos ojos. El cuatro brazos, hostia. Iré a probar suerte en otra parte. Eh, grandullón. ¿Qué se dice cuando atropellas a alguien? Puntos suspensivos. Eso, eso es lo que se dice. ¿Acaso no puedes hablar? ¿Sabes quién soy yo? Negativo. ¿Que no lo sabes? Pues lo lamentarás. Te he visto en alguna parte. Exclamación. ¡Eres amarante el rojo! Exclamación por parte doble. ¡Ah! Y se va. Hola, Amarant. ¿Qué pasa? Aquel parecía tener miedo. Ya sé. Has estado asustando a gente más débil que tú. Puntos suspensivos. Mi abuelo decía que solo hacen solo los débiles. Ahórrate el sermón, mocosa. Puntos suspensivos. ¡Ja! Mírale. Así que a Amarant el rojo le gusta hacer de niñera. ¡Ah! No, señor. No he dicho nada. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tío más raro! ¿A dónde vas, Amarant? ¡Qué tío más raro! ¡Ja, ja, ja! Es bestial, tío. Es que estas mierdas... Estas mierdas están muy guay. Bien, han salido una chica con una cinta y un niño con sombrero. ¡Muy sospechoso! A esta le parece todo sospechoso, tío. En fin, vamos a bajar. Que aquí podremos ver la siguiente. Ahí está la hazaña de Popota. Vamos a verla. Que esto es importante. Esta secuencia en tiempo actual, de hecho, es importante. Hostia, la Natalia. Hostia puta. ¡Ay! La pobreza. Vivir trabajando para comer. Gente desdichada e incapaz de encontrar su razón de ser. ¡Joder! Si se conforman con eso, hay a ellos. Pero yo no terminaré mi vida aquí. Debo ser de la... Debo ser de los que mandan. ¿Entiendes, Mario? Puntos opensivos. El otro día conseguí la carta de Nombrant. Esto es importante. Esto es importante porque, de hecho, la carta de Nombrant es la única perdible del juego. Ahora veremos en el siguiente vídeo, de hecho, veremos que se puede conseguir aquí. Se puede conseguir. En el torneo de cartas se puede conseguir esta carta. Así que, bueno. Pero creo que solamente se puede conseguir en el torneo si vemos esta secuencia en tiempo actual. Si no, creo que no se puede. Si no, creo que no se puede. Así que, bueno. Genial, Popota. Si tienes la carta de Nombrant, seguro que no te gana nadie. No. Tú sabes jugar mucho mejor. Mario. Si te entetienes con juegos zonzos, nunca conseguirás el poder, joder. Pero el señor King utiliza el juego de cartas para mostrar su poder económico. Ajá. De modo que no es solo una herramienta para satisfacer su vanidad. Exclamación. Quizás sea lo que estábamos buscando. Popota. ¿Tan bueno es Mario con las cartas? Mario es el mejor del barrio. Jeje. Gracias por el dato. Quiero pedirte algo más. Si me ayudas, cuando seamos nobles, serás nuestro primer lacayo. Vale. Si tú me lo pides. Dios. Escucha bien. Puntos suspensivos. Todos piensan en el futuro. Yo también tengo que pensar. Sobre todo para ser noble. ¿Verdad? Joder. Es una fumada, tío. Es que es una fumada. Es una fumada, tío. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos a avanzar ahora hacia abajo. Que aquí hay otra secuencia en tiempo actual. ¿Qué es? ¿Cosas ricas, ñam? Aquí ya podemos intuir, ¿no? A quién se refiere esto. Aquí conseguiremos, de hecho, una... Conseguiremos una... Un accesorio. Por ver esta secuencia en tiempo actual. He comprado una estatua de un Sagnar de tamaño real. Dios. Espléndido. Debe de ser algo imponente. Demasiado imponente. He tenido que agregar una sala a mi mansión para ponerla. Ja, ja, ja. Qué gracioso. No hay dinero que alcance. En casa pensamos poner un vejimo de adorno. Dios. No hay dinero que alcance. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja. Ay. Los dinerillos. Vaya. La gente de la ciudad también tiene sus problemas. Yo pensaba que sabían divertirse mejor. Cupopó. Exclamación. No. Interrogación y exclamación. Cupó. Oye. ¿Qué estás haciendo? Hola, monada. Joder. Que es ilegal, tío. Ah. Eres tú. El asustadizo. Ja. Ja, ja. Qué cosas dices. Tengo nombre, ¿sabes? ¿En qué andas, asustadizo? Oye, ¿hablabas de diversiones? Sí. Dicen que entreno hay muchas. Claro. Te llevaré a un lugar guay que conozco. No. Creo que pasearé sola. Eh, espera. Maldición. No logro engatusar ni a una niña. La necesito de Ren para traer a Amaranth. Jeje. Conseguiré la recompensa y seré famoso. Bueno, me voy. No, espera. ¿No quieres comer algo? ¿Comer algo? ¿Qué? Algo rico, monada. Ja, 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 ja. Hostia puta, tío. Es que aparece de la nada. Es decir, comer y aparece de la nada Kina por detrás. Ja, ja, ja. Algo rico, monada. En treno hay manjares de todo tipo. Helado de trenina, fideos con hierbas acuáticas. ¿He oído hablar de cosas ricas, ñam, ñam? Ja, 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 ja. Es que es buenísimo, tío. Es que este juego, a veces, con el tema de las secuencias en tiempo actual, no te lo puedes tomar en serio, tío. Es que no te lo puedes tomar en serio. Ja, ja, ja. Sí. Cosas ricas en cantidad. ¿Eh? Kina, ¿qué haces por aquí? ¿He oído hablar de cosas ricas, ñam, ñam? ¿Quién eres tú? Quiero comer algo rico, ñam. ¿Por qué tengo que llevarte a ti? Oye, por casualidad no serás compañera de Amarant, si ni lo conoce. ¿Le habrá encargado a Amarant que cuide a la niña? ¡Guau, piedad! Dame cosas ricas, ñam. Ja, 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 ja. Qué gente más rara. Cupopó. Se le ha caído algo. Y ahí está, el brazo alquimera. Perfecto. Genial, pues lo podemos ver ahora con Gitán. A ver qué tal es este accesorio. Es nuevo. Que nos da arrebatar y efecto extra. Bueno, habilidades inútiles. Pero que sube bastante la evasión, ¿eh? O sea, 24 puntos de evasión está muy, muy bien. En verdad. Vale, perfecto. Pues nada, ya podemos explorar la ciudad. Acabamos de terminar la primera ronda de secuencias en tiempo actual. La segunda empieza cuando nos apuntemos al torneo de cartas, que es esta zona. Este es el torneo de cartas, ¿vale? En esa sala que tenemos arriba. Entonces, ahí empieza la segunda ronda, como digo, de secuencias en tiempo actual. Hemos visto cinco. Nos quedan cuatro. Entonces, estas cuatro nos saldrán a menos que empecemos el torneo de cartas. Así que, bueno. Lo que vamos a hacer ahora va a ser explorar el pueblo entero otra vez. O si no, mira. Vamos a ir primero a la aldea Dali. Que así es más sencillo esto. Sí. Es más sencillo, ¿eh? Vamos a ir a la aldea Dali para hacer todo el tema de la llave del alcalde. Y así nos lo quitamos de encima. Luego vendremos a treno. Y, bueno, lo dejaremos a las afueras de treno. Y ya lo dejaremos para el siguiente vídeo. El tema de la aldea Dali, como siempre, aparte de hacer lo que vamos a hacer ahora. Pues como siempre, os recuerdo que compréis las manillas, ¿vale? Que tenemos aquí 99 sombreros. Pues ahora nos vamos a hacer con 99 manillas. Y, bueno, con Jitán lo suyo sería escapar de los combates. Aunque, bueno, aquí los combates dan muy poca experiencia. Así que también se puede aprovechar para... Para tanto probar el arma nueva. Que es así de un tono de color verde, como veis. Está muy guay el arma. Y aparte podemos ir aprendiendo las habilidades. Ya ves, 96 puntos, que es nada. Lo que pasa es que Jitán está a punto de subir de nivel. Y nos da gema en bruto, la carta del Shagnar, que ya la tengo. O me suena de que ya la tengo. Vamos a ver. Y dos puntos de habilidad, que para Jitán son cuatro. Sí, sí que la tenía. Vale, guay. Pues nada, vamos a ir a la... Joder, macho. A la aldea Dali compraremos las 99 manillas. Haremos todo el tema de la... De la llave del alcalde, que se puede hacer ahora. Porque acordaros de que el alcalde está de visita en Alexandria. Así que... Hago los combates más que nada, porque así obtenemos puntos de habilidad con Jitán. A pesar de que apenas nos den dinero y todo el rollo, pues... Pues eso, al menos conseguimos puntos de habilidad. Bien, lo que aquí no sé si se puede conseguir... No sé si era aquí. No, era más adelante. Era más adelante. Todavía no se podía, creo. Había un cofre. Había un cofre, pero no era en esta parte de la puerta del sur. Era en otra. Bien, aquí nos pedirán el destel, salvoconducto. Que esto se obtiene por historia, acordaros. Así que... Así que... Bien, llevamos más de una hora ya, ¿eh? O sea... Dejaremos prácticamente el episodio tras hacer esto de la aldea Dali. A ver, como no quiero que me salga el Rack Time, voy a rodear esto. Ya verás. Es que me va a salir el puto Rack Time, ya verás. Voy a guardar estado, por si acaso. Vale, perfecto. Perfecto, ya está. Bien, no vayáis por los bosques si no queréis que os salga el Rack Time. Porque el Rack Time, ya lo he dicho, quiero dejarlo para un solo vídeo. Y todavía el Rack Time... Estamos en un punto de la historia donde el Rack Time todavía no hace todas las preguntas. En el momento que las haga todas, lo haremos. No estaría mal entrar en trance aquí, ¿eh? Porque, claro, no tenemos... Vale, pero es para uno solo. Y el truco de Kako también es para uno solo. Nada, es igual. Va a entrar en trance, ya verás, cuando... Cuando solamente me quede un enemigo. Me lo veo venir, ¿eh? Va a entrar en trance ahora. Ya ves. Me lo veía venir, ¿eh? Pues nada, le voy a hacer lo más tocho que tengo. Que de hecho tenemos todas las... Tenemos todos... Todos los de estos, los... Todas las habilidades de trance. Pues le voy a hacer la más tocha, ¿eh? Y tanto que sí. Me lo veía venir, pero de lejísimos. Pues nada, le voy a hacer la más tocha, ¿eh? Le voy a hacer Luminaria por los Loles. A ver cuánto le quitamos. Venga, el máximo. 9.999 de puta madre. Buenísima. Vale, pues Gitán subirá de nivel en el siguiente combate. Y puntitos de habilidad. Guay, nice. Me sirve. Bien, no creo que vaya a combatir más. A ver si con un poco de suerte podemos escapar de los siguientes combates. Bien, entramos en la aldea Dali. Y bueno, lo primero eso. Vamos a comprar las 99 manillas. Que se compraba aquí. Buenos días. Y compramos las 99 manillas. Perfecto. Muy bien. Vamos a aprovechar y ver cosillas que me falten por algún casual. Mira, casco de goma tengo solo uno. Pues mira, voy a comprar cuatro. Porque son baratitos. Voy a comprar otro. Voy a comprar dos. Para temas de orfebrería todo esto, ¿eh? Como siempre, lo recuerdo. Buenos días, Elsa. Se terminó el dinero fácil, pero mi hija está contenta porque paso más tiempo con ella. Está todo el día en la tienda. Me gustaría ir de viaje con mi hija con el dinero que tenemos ahorrado, pero... Como estamos las dos solas, no podemos dejar la tienda sin atender. A propósito, ¿te gustaría encargarte de la tienda por una semana? Vamos a decirle que sí, a ver. Muchísimas gracias. En realidad no es necesario, pero aprecio mucho tu gesto. Curioso. Hostia, no me acordaba de esto, ¿eh? Bien, obviamente ya no hay dinero fácil porque no hay niebla. Con lo cual no se pueden fabricar más magos negros. Como veis, la aldea está más llena de NPCs. El chocobo está libre. Y el molino pues está parado. Con lo cual, por fin podremos conseguir los cofres que están por encima del molino. Ya que el molino pues iba... Todo esto iba a niebla. E iba también pues gracias al chocobo. Y como veis ahora, pues se pueden conseguir los cofres. Tenemos por aquí una pinza, que esto es nuevo creo. No me suena al menos. Y por aquí tenemos un elixir. No está mal. Puntitos de busca tesoros, como siempre. Y ahora vamos por aquí abajo porque aquí se hace lo de la llave del alcalde. ¿Veis? Que dice, creo que el alcalde no está. Pues vamos a inspeccionar la habitación. Y ahora tendremos aquí para elegir lo que tenemos que inspeccionar. No hay cosas en todos los lugares de esto. Importante. Solamente hay cosas en el escritorio y en la estufa. Solamente en esas dos zonas. Así que vamos a explorar primero el escritorio para un objeto clave. Que no es la llave del alcalde. Y luego la estufa para así conseguir la llave del alcalde. Así que vamos a explorar el escritorio. Y muy importante lo que dice el NPC. Que dice... Bueno, pues según lo que dice el NPC. Pues nos tenemos que mover o no. Básicamente lo que tenemos que hacer es ir moviéndonos por la habitación. Cuando el NPC está durmiendo bastante plácidamente. Porque si no se va a despertar. Nos va a descubrir. Y vamos a tener que salir. Importante esto. ¿Vale? Así que, bueno. Tenemos aquí el mini Bran. Que es la siguiente... La siguiente colección de minifiguritas. Teníamos el mini Burmecia. El mini Cid. Y ahora tenemos el mini Bran. Que creo que son esos tres nada más. Creo que no hay más, ¿eh? Creo que no hay más ahora mismo. Así que, bueno. Vamos a darle otra vez al escritorio. Para que Gitán no se mueva. ¿Ves? Y ahora se está durmiendo. Como veis va cambiando. Ahora está más dormido todavía. Y ahora vamos a inspeccionar la estufa. Para conseguir la llave del alcalde. Ahí está. Perfecto. Pues nada. Salimos. Porque ya no hay nada más. Lo podéis mirar si queréis. Pero no hay nada más. Y ahora con esta llave podemos abrir esta puerta. Que antes pues estaba cerrada. Que no se podía abrir. Imposible abrirla sin una llave especial. Aquí dice llave del alcalde. Pues ahí está. Abrir. Perfecto. Pues aquí básicamente. Esto es para un cofre. Vamos a hablar con el Chocobo. No dice nada el Chocobo. Vale. Esta exclamación que veis aquí es un cofre. Que no se ve mucho. Ahora sí. Porque el Chocobo se ha apartado. Lo cogemos. Y tenemos 30.000 guilazos. De puta madre. Pero lo que nos interesa es. Esto. Nos interesa esto. Que Jitán dice. Debajo del cofre hay algo. Pues lo recogemos. Y. Tachán. 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 Tenemos el café. Bluman. Esto es perdible. Vale. Esto es perdible. Así que. Bueno. Ya podemos completar por fin. La misión del NPC Maurice. Que está en el mirador. A las afueras de la. De la aldea. Así que. Vamos a salir. Y que creo que se podía salir por aquí. Y vamos a dejar ya el vídeo. Porque. Se está alargando muchísimo. Porque llevamos. 53 minutos con este. Más 18 del otro. O sea. Hemos pasado la hora y cuarto. Hemos pasado la hora y cuarto. Tío. Pero bueno. Ya que estamos. Vamos a completar la misión. En el monte del mirador. Que aquí estará el viejo Maurice. Ahí está. Y bueno. Pues repito. Necesitamos tener los tres cafés. Vamos a. A verlos un momento. Porque ahora van a desaparecer del inventario. Que son el café Kiriman. El Bluman. Y el café Mocha. Estos tres. Vale. Así que. Bueno. Vamos a hablar a Maurice. Que dice. Jojojo. No me lo puedo creer. Los tres tipos de café. Los tres tipos de café legendarios. ¿Me los das? Pues vamos a decirle que sí. Muchas gracias. Eres muy generoso. Y ahora. Nos dará el barco a escala. Que es un logro barra trofeo. Ah. Que contento estoy. Por fin puedo beber los cafés. Con los que tanto había soñado. Mi vida está completa. Con esto. Ahora ya puedo reunirme en el cielo. Con mi mujer en cualquier momento. Joder. Bien. Te mandaré el modelo. Muchacho. Perfecto. Vale. Pues básicamente. Gracias a esto. Conseguiremos el trofeo. Barra logro. Del barco a escala. Como veis. El barco ya no está aquí. Si queremos encontrarlo. Tenemos que ir a la guarida Tantalus. Del Inbloom. En el barrio teatral. Y ahí estará. Vale. Ahí estará el. El barco. Así que. Bueno. Voy a. Voy a salir. Y voy a guardar. Y en el siguiente vídeo. Empezaremos desde delante de treno. Vale. O sea. Ahí se. Haré como hice. Con el árbol IFA. Y Madain Sari. Vamos a guardar ahora. Y repito. El siguiente vídeo comenzará. Desde delante de treno. Así que. Bueno. Esto lo comento. Para que lo sepáis. Bueno. Nos hemos pasado otra vez. De la duración de hora y cuarto. Pero bueno. No pasa nada. Ha sido una hora y veinte. Más o menos. Así que. Bueno. No pasa nada. En el siguiente vídeo. Como digo. Empezaremos desde delante de treno. Haremos el torneo de cartas. Y creo que la cosa. Ya se desmadraba. Bastante. Así que bueno. Gente. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. El episodio de hoy. Si es así. Pues como siempre. Ya sabéis. Dejar un buen. Y poderoso like. Compartir el vídeo. Por vuestras redes. Suscribiros al canal. Y nada más. Un saludo para todos. Como siempre. Si queréis. Compartir el vídeo. Por vuestras redes. Como he dicho. Suscribiros al canal. Que es gratis. Y además. Uniros al Discord. Y todo lo de siempre. Pues lo tenéis. Como no. En la descripción del vídeo. Nada más gente. Un saludazo enorme. Para todos y todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.